¡Suscríbete! ¡Fabio, cómo va, dedo mocho! Sí, sí, ya le dije las reglas ahí a Camus No, sí, sí, ya le dije en el chat Lo que pasa es que no entendió Justamente antes de jugar contra Tito Jackson le dije las reglas Y te mandé un mensaje, Yarará, que Zulia se salió de la liga Y le pregunté a Zain Camus si se quería anotar y dijo que sí Así que bueno La pregunta es, ¿fue Zulia o no se fue? Sí, dijo que se sale Porque no puede conectar con nadie Tiene que andar llevando gente a GM y... Tienes unos días Sí, seguro Sí, sí, es50 ¡Ahí está! ¡Muy buena! Con reglas chinas guarda, teacher le gana Bien ahí, teacher, está demostrando el nivel Un buen fin, teacher, maximizando el daño sabiendo que no puede aplicar las mierdas eso Excelente Opa, está raro, está en camos eh Opa, está en caminos A ver ese armor ahí Qué raro que no bancó porque estaba haciendo el golpe Ah, y ahora a correr Quiere escapar o no No Sancamos sin ayuda, no pasa nada, dice ahí Gaby Pensé que el armor se bancaba todo, sí, no sé, porque estaba en animación de golpe Da igual, no es que tampoco esté... Qué es lo que no puede hacer Saint Camus acá, si él tiene Zed ¿En qué estaría afectando las reglas a Saint Camus? Con Zed de strike, me parece que no, no es que... Claro, eso bueno, sí, no se puede recargar tanto Zed, digamos Ah, ahí está No, guarda Mira cómo lo bajo Mira cómo que aceleró un poco ahí esa incógnita En Camus, eh Prácticamente se los llevó con Yorin A ver... A ver, pero... Mira, Rivera Eh, acá Richard ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A la mierda! ¡Me quedé el armor ahí! No, yo se le había dicho las reglas Si el loco hizo eso, bueno, ya está, le cabió para mí No sé cuántas veces recargó, no sé, ahí Mariano sabe, Tito Jackson Yo leí algo así como que 3 recargadas hizo No sé si en peleas separadas, no sé cómo fue porque no... Yo no pude ver el FT porque me sacó de la pelea Fijate que después cuando... yo leí eso que... Leí lo que puso Tito Jackson, le escribí, ahí nomás Y el loco dijo, ah, ahora entendí, dijo así, algo así creo que escribió en el chat Bueno, ¿qué pasó hoy? ¿Quién propuso las reglas? Dice... Estas eran reglas chinas que las trajeron, no sé de dónde, no, no, no No, 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 no... De China... Sí no, pero... No sé quién fue el que trajo las... sí... si fue ciruja, peluca, no sé... No sé, porque me estaban diciendo que hay varias versiones de esas reglas chinas Sí no, pero... ¡Suscríbete! 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 Así que no sé qué versiones tenemos de las reglas chines. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A la mierda Todo eso que está haciendo es prácticamente imposible de bloquear Así pasó con Dechurata, ¿no? A ver si lo mata Mira a vos como lo calculo, muy buena Desain Camus está muy violento Voy a tener que llamarlo a ese Richard, me parece Mira lo que perdió de vida por tragarse un Striker Y ya está Uh, guarda si la gasto Hay que cortarle las piernas decís vos, Nebula ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! 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 Se equivocó y debe pagar hay que ver qué es lo que dice Tito Jackson Uy, boludo, hizo otro daño más violento ahí mirá cómo zafó, boludo, está ganando Tito Jackson no, anda a la mierda, boludo lo corrió, boludo, pero como que no hubiera un mañana qué culiado no lo salvó ni la cagación, y bueno, este loco sabe, boludo esas gansadas pueden funcionar conmigo o con algún otro, pero estos locos son picantes qué es hacer ahí no, 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 no dale, dale, ya verás, no tengo drama salvo que Tito Jackson haga la gran action coja, así la de ahí está, ahí está, cerradita, una más ¿de cuánto se lleva la guardia? ahí está claro, la de repetirla, pero creo que no le conviene, no sé por qué sí, 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 mejor sí, hay que cuidar a Tito Jackson uy, como zafó, boludo, casi llega No Muy buena Muy buena De Saint Camus Se zarpó Mirá que Twitch Era bien pesado fuerte Pero bueno Son cosas que pasan Lamentablemente Hubo lectura Hubo lectura Y se acomodó Se acomodó Saint Camus